Lo han hecho espectacular, de verdad que sí. Muy bien, muy bien. Bueno, ya les había dicho entonces que Arnold ya hace la siguiente etapa del concurso. Clasifico. Le saca a la derecha, ¿bien? Ahora sí, ahora sí. Y quiero decirles que Eternos Luis R. nos apoya muchísimo. Chicos, por favor, pasen high-stand. Elegancio. Pómalo una canción para la modeladita hacia adelante, por favor. Hacia adelante, desfile, 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 desfile. Eso, eso, ajá, eso es. Eternos Luis R. tiene lo mejor en blazer, ternos, abrigos, camisas y accesorios. Síguenos en sus redes sociales como Eternos Luis R. El valor de la experiencia. ¡Uy, buen modelo, pita! ¡Bien, ah! ¡Buenos modelos! ¡Mira, pues! ¡Mira, pues! Lo han hecho espectacular, de verdad que sí. Muy bien, muy bien. Bueno, ya les había dicho entonces que Arnold ya hace la siguiente etapa del concurso. Clasifico. Le pregunto entonces. ¡Ay, no! ¿Otra vez? A los hermanos Yipen. Se viene un nuevo duelo. ¡Ay! Pero antes, viene a sorprenderlos. ¡Otra sorpresa! ¿Quién? Así somos acá. ¡Dios! ¿Quién será? Una gran cantante. ¡Ah, mira! Ganadora de premios internacionales. ¡Ay, ay, ay! ¿Ya saben de quién se trata? ¡Lo sé quién es, por favor! ¡Y en base con todo su ritmo y encanto! ¡Susan Ochoa! ¡Y hoy me esborraché por ti! ¡Extrabinario! ¡Qué buena! Yusenfe, muchas gracias por acompañarnos. ¡Qué buena! ¡Susan! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¿Qué tal vos, Dios mío? Está en el tono de varón, pero aquí hacemos todo lo que se puede. Y sobre todo para cantar aquí con los chicos de Walter y Javier, hermanos de Aipé. Gracias, Susan. Sinceramente quiero acercarme para saludarte. ¡Un dúo, por favor! Oye, una próxima colaboración podría ser... Felicitarte también. Nuevas colaboraciones. Aquí estoy, para servirles. ¡Ay, qué lindo! ¿O la invitas a un concierto? ¡Claro! ¡Es espectacular, de verdad que sí! Oye, ¿por qué no la invitas a tus presentaciones? Que, por ejemplo, veo que tienes ahí como una cartulina gigante. Bueno, para decirles que mañana, mañana jueves, estamos en el aniversario de Cusco. El viernes estamos en Truquillo con Eddie Herrera. El sábado nos vamos a Cajamarca. ¡Puntasal! ¡Puntasal! El día domingo regresamos a nuestra tierra, Chiclayo, en Aventura. Y el lunes nos vamos a San Pablo de Cajamarca. El lunes está en Baupé. Pita, me llevo a tu hijo al colegio, me lo llevo al colegio. No, 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 por favor. Arrasó con todas las presentaciones, pero yo voy a estar el día 28 de julio en la estación de Barranco. Así que todos los hermanos de aquí están por el festimita. Ahí estamos, ahí estamos. Todos a la estación de Barranco, todos. Todos a la estación de Barranco. Voy a tener un repertorio muy amplio de nuestra música peruana, pero también esas canciones intensas, llenas de interpretación para ustedes. Domingo 28 de julio los espero. Susan, escúchame, quiero en este momento comprometerme. Comprométeme. Comprométeme, muy bien. Vamos a pedir dos números al azar de los que tenemos ahí. Ahí ves el 5, 6, 2, 1. Del 1 al 8, efectivamente. Dame dos números, los que quieras. Ok, a ver. El número 4. 4, Ronald. ¿Y quién más? Y el número... ¿Qué dice? No, no, tú, tú, tú. Tú, tú, tú. No, 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 no. El número 2. El 2. 2, 2, 2. Diego y Ronald. Susan te invito a pasar a la zona VIP. Vengan por acá, chicos. Dos pasos para adelante, por favor. Nos quedan entonces dos canciones. Las ponemos, por favor. Ahí las tenemos, abramos la toma para poderlo ver. Gracias. Necesito un amor. Y ojalá que te muera. Y ojalá que te muera. Susan, te pregunto. Perdón. Susan Ochoa, te están preguntando. Querida Susan, dime, por favor. ¿Cuál de ellos quisieras que cante Necesito un amor? Todo aquí es el azar. ¿Ronald o Diego? Ronald. ¿Ronald? Ronald, Necesito un amor. Y Diego, ojalá que te mueras. Este duelo lo empiezas tú, Ronald. En 3, 2, 1. Música. Walter y Javier, hermano J.Pen. Necesito platicarte de mis problemas hablante, con un abrazo expresarte, que necesito de ti. No es momento para hacerte una llamada, quizás estés ocupada, pero te quiero decir, siempre te recuerdo. Ajá. Que siempre te recuerdo, que yo sufro por ti, que no puedo olvidarte. Necesito un amor, necesito un amor que me ayude a olvidarte. Necesito un amor, alguien que por favor, que me cuide y me abrace, que me dé su calor, que me quite el dolor, que me ayude a arrancarte. Necesito un amor, que me quite el dolor, que me ayude a olvidarte. Hola Ronald, ahora es el turno de Diego González, que entra en escena y la música suena en 3, 2, 1. Música. Ojalá que te mueras, que se abra la puerta del cielo y que siempre entre todos se olvide. Ojalá que se abra las puertas del cielo y que todos se humillen. Que se llene tu alma de penas y entre más te duela donde más te lastime. Ojalá que te mueras, que tu alma se vaya al infierno y que se haga eterno tu llanto. Ojalá pagues caro el haberme engañado queriéndote tanto. Que se llene de espinas de tu corazón si es que aún tienes algo. ¡Vamos! Ojalá sea un tormento acordarte de mí si es que un día lo has. Ojalá sea tanto el dolor que supliques perdón, que se vuelva tan insoportable. ¡Vamos! Ojalá que te mueras, que todo tu mundo se vaya al olvido. Sé que no debo niarte, pero es imposible tardar de olvidar lo que hiciste conmigo. Ojalá que te mueras, que todo tu mundo se vaya al olvido. Ojalá cada gota de llanto te queme hasta el alma. Ojalá que no encuentres la calma. Ojalá que te mueras. ¡Ay, ay, ay! ¡Tremendo duelo! ¡Mío! Ronald y Diego. Voy a ponerme aquí al centro, chicos. ¡Ay, Dios mío! ¿Quieren saber quién continúa en competencia? ¡Ahora mismo, Pinta! ¡Ahora mismo! ¡Lo decide! ¡Sí, sí! Nuestro hermano J.P., después del corte. ¡No se muevan! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!